La Secretaría de Salud reportó el término de las acciones de control de sarampión y vigilancia epidemiológica, ya que no se han registrado más casos de ese mal aparte de los tres que se detectaron durante la primera quincena de marzo en la Ciudad de México. La dependencia recordó que aquellos tres casos estuvieron asociados a importación, y destacó que a fin de evitar el contagio de ese mal mantendrá las acciones de fortalecimiento de vigilancia epidemiológica por 14 días más, aun cuando el 31 de marzo terminó el monitoreo por ser la fecha límite de periodo de incubación del virus. Uno de los casos de sarampión en la capital del país correspondió a una mujer de 39 años, de la delegación Benito Juárez, el segundo caso fue su hijo menor de edad, y el tercero fue de la cuidadora del niño, residente de la delegación Tlalpan, los tres confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Para buscar casos probables y completar esquemas de vacunación, las Secretarías de Salud Federal y Capitalina implementaron un operativo para recorrer 50 manzanas en las tres delegaciones de riesgo de ocurrencia de casos de sarampión, y que son Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, donde se visitaron 1939 viviendas. También se aplicaron 44 dosis de vacuna triple viral a niños de 1 a 4 años de edad y 496 dosis de sarampión rubéol al grupo de 13 a 39 años, al tiempo de que se dio seguimiento diario a 337 contactos de los casos en hogares, sitios de trabajo e instituciones de educación y salud, todo de acuerdo con un comunicado. La Secretaría de Salud puntualizó que en México no se han registrado casos autóctonos de sarampión desde 1996 pero en los últimos años, al igual que en otros países del continente, se han reportado casos importados o asociados a importación, es decir que se contagian fuera de México o mediante el contacto con personas provenientes de otros países. N.T.X.H.T.V.M.M.H.E.J.